Muy buenas chicos, soy Proxy, bienvenidos a otro video para el canal, y estamos una vez más en Carlos Dutimobile. Bueno, hoy tenemos nuevas novedades de la comunidad, no serán tantas, pero por lo menos para informarles de todo lo que pasa en el juego. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Para la primera noticia, como habrán visto en el título del video, es sobre la fecha de la llegada de la Hogar 26 al juego. Ya han dicho que estará llegando por el día 16 de junio a la hora UTC, pero de seguro para los latinoamericanos como nosotros u otros países, les estará llegando el día 15 de junio. Y también recuerden que esta arma llegará por medio de eventos, y además que vendrá para una ruleta en su versión mítica, que aquí les mostraré el contenido de la ruleta que ya vimos en videos anteriores. Así que bueno, de aquí al otro mes ya estaremos teniendo lo que es la Hogar 26, tanto en su versión normal, que será gratis, y en su versión mítica, que eso sí tendrás que pagar por ella. Otra cosa que tenemos es que han mostrado lo que es la hoja de ruta de la temporada 4, donde nos da a ver todo lo que hay en esta temporada. En la parte izquierda es lo que ya tuvimos en este mes donde salió el pase, que es el mapa de Doom, la nueva racha Halcón x3, la MK2, el nuevo personaje de la tienda de créditos, el regreso de captura a la bandera y de armas de fuego, y el sensor de latidos que viene a los eventos. Ahora en la parte derecha es de lo que tendremos para el mes de junio, que ya solo estamos a dos días para que empiece el siguiente mes. En junio tendremos el inicio de la guerra de clanes, donde ahí habrá varias misiones o eventos donde cada clan lucha por cumplirla, y por completarlas nos darán puntos de clan en las cuales podremos canjearlos por estos artículos de la tienda de clanes. Aquí tenemos al personaje de Ronin y varias prendas las cuales podremos equiparle a este personaje. Y además hay una QXR épica al modelo Samurai de la temporada 3. También vendrá lo que es el nuevo evento que dijimos que era como el de la casa de Makarov, pero en versión del oeste. Además tendremos más nuevos eventos donde nos darán lo que son un skin para el kilobot, la nueva arma Holger 26 que hablamos del principio, y la OZ en su versión normal totalmente gratis. Y de último es otra arma épica para la tienda de créditos que es una Artex 50 Sprite Ops. Por otra parte tenemos más preguntas de la comunidad de Reddy, hacia los desarrolladores, a lo cual vamos a empezar con esta primera que habla sobre la nueva función de cosas para ti. Y dicen que si aparte de cajas y ruletas, también van a meter lo que son paquetes a lo que se refiere a los lotes. Y sobre esto han dicho que aún no tienen planeado agregar esto, pero que mientras evolucione este nuevo sistema, puede que en el futuro lleguen a meter los lotes en la sección de para ti. Otra pregunta es que muchos aún quieren saber, ¿para cuándo meterán lo que es el nuevo sistema de salud del BR para que sea igual al del Warzone? Ya que la gente está algo cansada de seguir usando kits médicos sucesivamente. Y de esto lamentablemente han dicho que aún no tienen noticias sobre esto, pero dicen que en un futuro podrá venir en una actualización grande del BR. A lo cual quiere decir que no veremos esto durante un tiempo, tal vez hasta fin de año. Y también siguen preguntando que si van a meter diseños de HUD para el juego, ya que la gente quiere tener una mejor experiencia de poder jugar bien al juego. A lo que dijeron que ya han oído esta petición varias veces por la comunidad, pero aún no tienen una información sobre cuándo puedan salir estas nuevas funciones. Además tenemos aquí lo que es un poco de información para la guerra de clanes, que inicia este primero de junio. Y aquí nos dicen que durante cada semana tendremos nuevos retadores, o sea, que nos enfrentaremos a un clan diferente cada semana. Para que así no sea tan repetido el enfrentarte al mismo clan, porque si no ya sería algo aburrido. Otro punto para entender es sobre que en cada semana se darán premios para las cuales podemos recibir, pero dependiendo de la posición de tu clan en las clasificaciones, en las cuales se basa la participación y en los puntos que consiga tu clan. También habrá varias formas de poder obtener bonificaciones para así poder ayudar a nuestro clan a que siga adelante, por lo cual es una buena noticia. De los nodos, el clan que capture el nodo ganará puntos extra para así poder subir más de nivel. De la participación, si todos los jugadores que participaron en al menos dos guerras de clanes, recibirán un premio de temporada según el rango del clan. Y de último es sobre los objetos de la tienda de clanes que ya vimos antes que era Ronin y sus piezas personalizadas. Y para acabar el video, en la versión china hace unos días mostraron lo que son algunos avances de los nuevos vehículos que tendrán pronto y que esperemos que también en el futuro esto llegue para la versión global. Una es este carro con un diseño increíble que va a una velocidad muy rápida como el de los coches de carreras. Y el otro viene a ser la nueva moto Harley Davidson que vieron en los archivos del juego que vienen en dos versiones que son rojo y azul. Y además de eso, con una BI-15 legendaria con un skin similar a la de este vehículo. Y como dijimos, esperemos que en el futuro esto llegue a la versión global. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Bueno, como ya vimos, ya sabemos para cuando saldrá la Harley 26 que solo son unas tres semanas de espera. Y además del inicio de la guerra de clanes que inicia en dos días. Y que si quieres participar, ve creándote o uniéndote a un clan para poder jugar. Así que bueno gente, hasta aquí el video. Y recuerda que si te gustó, déjate un buen like. Compartan si les agradó. Y sobre todo, dejar tu opinión en los comentarios. Bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Chau.